Van a dolarizar uno a uno. Yo tengo mil pesos, me van a dar mil dólares. La convertibilidad, la famosa convertibilidad. Otras personas me decían, voy a vender mis dólares y me voy a quedar con pesos porque tal vez dolarizan entre un tipo de cambio entre 400 y 200, que 200 es lo que está el oficial, 400 es lo que está el MEP o el BLU. Entonces dice, tal vez dolarizan entre 100 y yo pierdo plata. Entonces el ejercicio que hay que ver es, bueno, para dolarizar tenés que sacar todos los pesos que hay en la economía, sacarlos de circulación y entregarle dólares a esa persona. Entonces, ¿a qué tipo de cambio vos podés entregar esos dólares? ¿O cuántos dólares tiene actualmente el gobierno en relación a todos los pesos que hay dando vuelta en la economía? Cuando vos haces esa división, estamos 10.000 pesos. O sea, por cada dólar te lo tomarían a 10.000 pesos de tipo de cambio si hay una dolarización, digamos, como matemática, en teoría. Todos los billetes en circulación frente a... A toda la reserva que hay actualmente, que son 1.800 millones de dólares, es lo único que hay de reservas, digamos, netas. Pensaba, Ramiro, déjame abrir ventanitas y me parece interesante, por ejemplo, preguntas. ¿A qué tipo de cambio van a dolarizar las deudas que uno puede llegar a tener de tarjeta en un banco? También, o me preguntaban, ¿a qué tipo de cambio me van a dolarizar? Yo tengo un plazo fijo, un préstamo UBA, un préstamo que ajusta por inflación. ¿A qué tipo de cambio? O, ¿a qué tipo de cambio si tengo, no sé, 300.000 pesos en una caja de ahorro? Claro. Entonces, como que la pregunta, digamos, es, bueno, ¿se puede dolarizar a 400? Que es lo que está el dólar actualmente. Para dolarizar a 400 el gobierno debería pedir prestado 40.000 millones de dólares. Ahí es cuando mi ley dice, bueno, pero el Banco Central tiene activos, tiene bonos que los podríamos vender y obtener dólares y achicar ese préstamo. Pero vendiendo, digamos, todos los activos que tiene el Banco Central, así todo, tenés que pedir plata prestada. Y un monto considerable. Entonces, otra alternativa era, bueno, que se dolarice un tipo de cambio más alto es menor el préstamo que vos tenés que pedir. Y encima para esto falta, me daba de medio año. La devaluación, digamos, se pulverizaría en los salarios. Sí, sí. Y cuando vos ves la cantidad de pesos que hay dando vuelta, claro, son 5 billones con B larga, ¿no es cierto? Pero hay 12 billones en plazo fijo que están en la ELIX, que está como abajo de la alfombra. Entonces, dolarizar todo eso a 400 pesos hay que pedir un préstamo muy grande. Hay un montón de cuestiones técnicas, digamos, que se puede, que si vendo activos del Banco Central, a qué precio los puedo vender, quién me los va a comprar. Es como, bueno, hay un montón de supuestos que no sabemos, eso se va a ver en la práctica, a ver qué es lo que pasa cuando se, si es que se hace. El problema está en, para mí, las personas que siguen quedándose en pesos por un plazo fijo, pensando que la dolarización va a ser buena para los pesos, va a ser mala. Te van a dolarizar y para mí, digamos, una opinión, porque no sabemos, va a ser un tipo de cambio mucho mayor que 400. Ok. Hablábamos también un sueldo de comercio, 120 lucas, más o menos, si lo convertíamos a un tipo de cambio de 500, te daba algo así como 240 dólares. 240 dólares. Claro. Digamos, si cobras 120 mil pesos, si lo dolarizan, cobraría 240. Pero también tenés, tenés que trasladar el precio del alquiler y todo, todo a dólar. El tema es, si te lo dolarizan a mil, entonces vos tenés 100 dólares en vez de 200. Es un poco lo que pasó en la convertibilidad en los 90. Se dolariza a 10 mil australes un dólar, y los sueldos en dólares quedaron súper bajos. Entonces, claro, inflación no había, porque perdés la inflación porque no estás manejando más el peso, te quedás con el dólar, tenés la inflación de Estados Unidos, converge esa inflación. Pero si vos tenés un sueldo súper bajo, digamos, está complicado igual. Pero entonces hay chance también, como hablábamos, que los precios aumenten. Digo, porque si lo único que cambia es el número, si vos ganás 120 mil pesos y, ponele, pagás 60 mil de alquiler, estás gastando el 50% de tu salario en alquiler. Y si ganás 240 dólares y el alquiler te sale 120, en porcentaje gastás lo mismo. Estás igual. Pero los precios podrían subir, inclusive. No es que los precios, ponele que el alquiler se pueda manejar, porque hay leyes, digamos, pero hay precios que son como bastante internacionales, ¿no es cierto? La comida, es como que, bueno, sí. Con el combustible, por ejemplo. Claro, el precio se mantiene en dólares, y a vos empezás a ganar menos de lo que estás ganando en dólares ahora, es como que se te complicaría más. ¿Cuánto pagaríamos la energía? Claro. Mucho más. Es como que hay un montón de problemas que tiene Argentina a resolver, que la dolarización es, bueno, yo dolarizo, pero ¿qué hago con todo lo otro? ¿Qué hago con el déficit fiscal? ¿Qué hago con el gasto, digamos, que tiene el gobierno? Si yo sigo gastando más, va a tener que pedir prestado dólares para poder mantener ese gasto. Claro, porque está en esta dicotomía, sí, pero la política argentina no va a imprimir más. Eso es algo fáctico, pero por algún lado va a tener que financiar ese déficit. Claro, porque está gastándolo. No, o sea, de hecho, viene imprimiendo porque está gastando más de lo que le ingresa. Bueno, le prohibís emitir con una dolarización, pero sigue gastando igual más de lo que le ingresa, ¿cómo lo solucionás? En los 90 fue privatizando empresas para obtener dólares y para poder financiarse, pidiendo préstamos, y cuando se terminaron todo lo que se podía privatizar y todos los préstamos que se podían pedir, que ya lo agarró a eso el gobierno de la Rúa, no tenía plata y no podía emitir pesos para pagar. Entonces, si volvemos a que vuelta pase lo mismo, es como que la dolarización tendría una fecha de vencimiento. Ahora, mi ley trae siempre a Ecuador como referencia, pero Ecuador tuvo que refinanciar su deuda también. Bueno, también el otro problema es, Argentina el año que viene tiene que pagar un montón de plata en deuda y en 2025 más, el gobierno de Alberto cuando asume reestructura toda la deuda para no tener que pagar nada durante estos cuatro años, pero pateó todo para el gobierno siguiente, y es mucha plata la que se tiene para pagar, entonces esa plata tampoco está, por lo que es un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con todas las delix, que son los plazos fijos de las personas? Por eso yo le digo a la gente, si tenés miedo, tenés dudas, salí de ahí, compra dólares y quédate con los dólares, si tenés miedo de invertir, tenés miedo de comprar acciones, obligaciones negociables, quédate con los dólares. Y el año que viene ves, o también meterte en algún crédito largo ahora, o por ejemplo en un plan de un auto, que la cuota te va aumentando por el valor del auto, tal vez en una dolarización esos créditos se te va por las nubes, tu sueldo baja en dólares y no lo podés pagar más, por lo que esas decisiones yo esperaría, si no tenés apuro, esperaría el año que viene para ver qué hacer y me quedaría con dólares debajo del colchón, porque también las personas, yo te digo, por desconocimiento tenían miedo de quedarse con dólares, pierdan, porque ya no, tal vez me dolarizan en 300 pesos y yo los compré a 400, pero no va a pasar eso. Entonces si querés cambiar el auto no es el momento. Yo esperaría, sin duda, sin duda, porque es muy incierto todo lo que está pasando, como que de acá a un mes no sabemos qué es lo que va a pasar y esperar hasta el año que viene y ver con un nuevo gobierno qué decisiones toma, es complicado. En términos generales, dolarizar es muy complejo, no es tan fácil como lo presenta Milano. No, es complejo y también sería como el primer país con la cantidad de millones de habitantes que tiene y la estructura que tiene en dolarizar, porque Ecuador nada que ver con lo que es Argentina. Claro, porque muchos apoyan en eso, que Argentina no va a ser el primero que lo hace, sino que en otros países hicieron. Claro, yo no estoy muy de acuerdo con la dolarización. Bueno, pero de 190 países son 14 solamente y en América Latina son 3, Panamás, El Salvador y Ecuador. Y Ecuador tuvo que refinanciar. Son provincias, al lado de lo que es Argentina el tamaño. Tuvo que refinanciar para no caer en default Ecuador hasta hace dos años. Sí, sí, sí. El problema es que nosotros como argentinos ya no le creemos al peso y no le creemos a los que tienen la potestad de emitir, de que no van a emitir más o de que van a tranquilizarse con la emisión. Entonces, ¿de qué manera vos lográs restablecer la confianza en las personas para poder también bajar la expectativa de inflación futura? Entonces, como que la dolarización es, bueno, le saco la maquinita a los políticos, entonces las personas automáticamente van a tener una expectativa de inflación futura casi cero, al lado de lo que es actual. Y también los dólares que hay, porque nosotros, por ejemplo, ahora te estoy recomendando comprar dólares debajo del colchón y dejarlo debajo del colchón por las dudas. Pero en una dolarización la gente pondría esos dólares en el sistema financiero. Sí, pero ¿cómo hace? Estamos claros que Argentina debe ser de los países que más dólares tiene billetes. Sí. Es increíble. Sí. Pero ¿cómo? Todos esos dólares se volcarían en economía, ¿no? Sí. Pero para comprar insumos, energía, etcétera, etcétera, va a tener que comprar, en este caso, Argentina, ese billete para que uno pueda ir a un cajero y sacarlo. No, no, pero sí, vos tenés dólares debajo del colchón. Sí, pero yo no los tengo, ponele que yo no los tengo. Yo voy a necesitar, yo cobro 240 dólares, a mí me dolarizan, usame como ejemplo, me dolarizan el salario, a 500 pesos el tipo de cambio, suponete. Sí, sí, sí. No creo que vayas ahora actualmente y saques todo tu sueldo del banco, no sacás todos los pesos, lo usás con débito, sería lo mismo, no hace falta que haya tantos dólares físicos porque va a ser todo digital. Sí, con lo electrónico, así se puede solucionar. Lo bueno sería es que si hay esa confianza de que ya el país se dolarizó, bueno, hay muchas personas que van a volver a ingresar los dólares que estaban debajo del colchón porque tenían miedo al sistema bancario, porque tenían miedo a lo que pase, y van a ir a comprar un auto, y van a ir a refaccionar su casa, y van a ir a comprar ropa, lo que sea, y entonces estás inyectando todo ese dinero en el mercado que va a hacer crecer, digamos, el comercio. Ah, ok, entonces por un lado es positivo, pero por otro lado habría que ver a qué tipo de cambio. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el miedo, ¿no? Ahí está el escollo, el escollo principal. Claro, que te dolarizan en dos lucas y ganes 50 dólares por mes. Claro, se de cuenta que tengo, no sé, me fue más o menos y tengo 400 mil pesos en el banco. Te agarraste un poquito. En el banco, ¿a qué tipo de cambio me los traduce en dólares? ¿Vos decís que no hay chances entonces que te dolaricen menos que el blue, por ejemplo? Imposible, porque no está esa plata. Claro. O sea, cuando vos querés sacar todos los pesos dividido en las reservas que hay, el tipo de cambio te da 10 mil pesos. O sea, imposible que te lo saquen a menos de 400. O sea, el gobierno le convendría dolarizarlo con un cambio más alto. Lo más alto posible porque necesita menos cantidad de dólares. O sea, si dolarizan 10 mil pesos, no necesita pedirle plata prestada a nadie. Saca y te da, pero imaginate, 10 mil pesos, vos ganás 200 mil, te dan 20 dólares. Claro, posible. Sería una locura. Entonces, como que la dolarización implica un préstamo y es una incertidumbre el tipo de cambio y no resuelve el problema del déficit. Y si seguimos bastando, bastando, bastando. ¿Cuántas preguntas? Y entonces, vos me quedo una más pendiente. Si a vos el salario te lo dolarizan a ese monto, por ejemplo, 10 mil. El tema de los precios, ¿también va a ser todo a 10 mil, por ejemplo? No, porque si una gaseosa vale un dólar y ahora vale 400 pesos y esa gaseosa va a salir valiendo un dólar. Y vos vas a tener 20 dólares de sueldo. Entonces, no vas a poder comprar nunca más una gaseosa. Eso es el tema. Dani te diría que es bueno, pero... Claro, claro. No estaría contenta. Pero, claro, todos los precios son, la mayoría son internacionales. O sea, dolarizame, pero aumentame el salario. Sería más o menos eso. Claro. Para no caer en... Claro, o dolarizame un tipo de cambio... Razonable. Al que esté. 400 ahora. Pero para eso... ¿Cuánto crees que puede estar hoy el tipo de cambio? Para mí es más que eso. Y para mí es mucho más. Sí. Porque cuando yo hice esa división y me daba 10 mil pesos el tipo de cambio, dije, mirá la cantidad de pesos que hay en relación a los dólares y el tipo de cambio está en un 400, como que yo está barato. Porque si me está dando 10 mil esta división, está muy barato. Sí, sí. Porque no hay reserva. Ese es el problema. Estamos con una reserva históricamente, como decís, vos ves para atrás, muy baja. Y habrá pedón sacudón. ¿Se puede haber un shock y una política bimonetaria, como lo plantea también parte de la política? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, pero digamos... Digo, para robustecer nuestro peso argentino, que el central está... ¿Para qué está el Banco Central? Para proteger la moneda. Cuando uno va hasta la plaquita... ¿Proteger el valor de la moneda? Sí. Pero... Todo lo contrario. Sí. Parece que pasa todo lo contrario. No estoy a favor de la dolarización, pero, bueno, ¿cómo hacemos entonces para resolver el problema si no es de esa manera? Estamos en un encerrónio, Ramírez. Estamos entre las páginas, pared. Estamos complicados, sí. Por eso mi consejo es... Ojo con el plazo fijo, porque si bien no estamos en una época de hiperinflación como en el 89 y nada que ver, pero con la inflación cada vez más alta es muy difícil bajarla porque es cíclica, ¿no es cierto? O sea, acumula con lo anterior y es muy difícil empezar a bajarla y que sea tan rápido. Hoy subí un video justo de que mi viejo me contaba que en el 89 él vende la moto, lo pone en plazo fijo en Australia en esa época porque la tasa era altísima, se va de vacaciones y cuando vuelve, justo le había agarrado una suba abrupta del dólar y literalmente de vender la moto se compró una afeitadora con la plata. Entonces, no creo que estemos en esa situación, pero ¿por qué me voy a arriesgar? ¿Para qué quedarme en peso y tener ese miedo, no? Cortito, Ramiro, si nos vamos a las noticias, si dolarizamos y Brasil devalúa, ¿cómo quedamos competitivamente con Brasil o el mundo? Interesante la pregunta. Claro, o sea, ahora nosotros estamos súper baratos en dólares porque los sueldos en dólares están tan baratos que hace que todos los productos estén baratos también porque la mano de obra que lo produce es barata. Entonces, si vos dolarizás y tenés un sueldo barato en dólares, seguís barato. Pero si tenés sueldos muy altos en dólares, quedás alto y tenés que competir eso con productividad. O sea, que el empleado en vez de generar 10 unidades, genera 30. Entonces, compensa que vos estás pagando mucho porque estás generando más, que es lo que pasa en los países desarrollados. Ganan mucho, pero porque producen mucho más que en un país subdesarrollado. Por eso su sueldo es mayor, ¿no? Qué tema. Complicado. Bueno, Ramiro, ¿dónde te encontramos? Excelente. Rginversiones.com, ahí tengo un curso gratuito, explico un poco también de economía, hablo del tema de la jubilación, de todo esto que estamos hablando, profundizando un poco más y te explico cómo abrir una cuenta de inversión, cómo comprar dólar bolsa, si tenés pesos ya te podés salir de ahí. Así que en rginversiones.com van a encontrar otra información. Muy bien, gracias Ramiro. Gracias a ustedes. Ramiro Goncalves con nosotros.